¿Sabes por qué el ave Fénix se sitúa a la derecha del emperador? Mulan era una de las grandes apuestas cinematográficas de Disney para 2020, pero la pandemia de coronavirus ha impedido que el esperado remake llegue a los cines. Tras varios retrasos en su fecha de lanzamiento, la compañía finalmente ha decidido estrenar la cinta en su servicio de streaming. Mulan llegará a Disney Plus el 4 de septiembre, pero no estará incluida en la suscripción. Los espectadores tendrán que pagar 29,99 dólares para ver el filme dirigido por Nicky Caro. Estaba previsto que Mulan llegara a los cines el pasado 27 de marzo, pero La Casa del Ratón aplazó su lanzamiento hasta el 24 de julio y después el 21 de agosto. Ante la imposibilidad de llevar la producción a las salas, Disney ha optado por ofrecerla en streaming en los países en los que ya está disponible Disney Plus, entre ellos España. La plataforma ya cuenta con casi 60 millones de usuarios en todo el mundo, superando ampliamente las previsiones que la compañía realizó durante su lanzamiento. Sin embargo, Disney está viviendo uno de sus momentos más complicados tras hacer públicas sus pérdidas del tercer trimestre. La compañía cifró en 3.000 millones de dólares las pérdidas debido al efecto de la pandemia. Aunque finalmente han optado por el lanzamiento digital de Mulan para dar un empujón a los beneficios, han dejado claro que la película se proyectará en cines seleccionados cuando sea posible.